Dindin, hola, me gustaría comprar... ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué tipo de tienda es? ¿Qué les parecería una gatienda? ¿Qué es una gatienda? Una tienda que vende gatitos. Pero ya tengo un gatito. Es cierto. ¿Qué tal? Una tienda que venda cosas para gatitos. ¡Sí! Ok, dadín. Espera, asistente. Vamos a buscar lo que le venderemos. Espera. ¿Qué? No tardaremos. ¿Qué les gusta a los gatitos? Ah, les gustan esas frutas. ¡Oh, sí! Estas serán premios para los gatitos. Estas son redondas. No todas son redondas. Algunas son diferentes. ¡Oh, sí! ¡Dense prisa! Mackenzie, siempre tienes mucha prisa. No podemos jugar a la tienda si no tenemos que vender. Ok. ¿Podemos empezar, por favor? Sí, sí, sí. Bluey, ¿aún no te sientes enferma? No, estoy bien. Ok, Mackenzie, ya. ¡Por fin! ¡Tadín! ¡Hola! Espera. No tenemos nada de dinero. Eso no importa. No puedes comprar si no tienes dinero. Oh, cierto. Es verdad. Las redondas son el dinero y las otras premios para los gatitos. Ok, ok. Toma estos, Mackenzie. Esto será el dinero. Claro. Vamos a empezar. ¡Tadín! ¡Hola! Espera. También necesitarás un pastel de cumpleaños. Pero te diré que ya no tenemos. Y te pondrás triste. ¿Pastel de cumpleaños? Bluey, quiero que haya un pastel de cumpleaños para gatitos. Ok, tenemos un pastel de cumpleaños. Pero tú estarás triste porque no es el que quieres. No sé de qué estás hablando. Ya, vamos a jugar. ¡Tadín! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me gustaría comprar! ¡Oh! No creo que los gatitos puedan hablar. ¿En serio? Sí, los gatitos no pueden hablar. Solo tienes que hacer esto cuando quieras algo. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!